¡Hola, maravillosos! Pues aquí tenemos una partida de Pokémon Pórpura. Y bueno, tengo el equipo nuevo. No, lo voy a enseñar porque lo tenéis más que visto ya. Este no lo tengo capturado, ¿verdad? Ay, es que ha pasado tanto tiempo. Desde la última vez que grabé... Este yo creo que me salió alguna vez para pegarle una paliza. ¡Ni eso! No lo tengo en la... No lo tengo ni en la Pokédez, ¿tú? ¡Anda, la Virgen María y San José! Pues no sé. Yo tenía constancia de que me había salido en algún momento y yo había aplastado furiosamente alguno contra el suelo. Pero no ha sido el momento. Ni ha sido el caso. ¡Uh, qué velocidad! Así me gusta, hombre. ¡Ay, ay, ay! ¡Fasto, fasto! ¡Fasto, fasto! ¡Anda, Willy, que vuela! Yo, tío, eso de ver por debajo del escenario que suceda tantas veces... Eso no es tan raro, ¿eh? Deli, no sé, le queda. Ya sabéis que tengo la costumbre de ponerle esos motes. O sea, no quiero currarme ninguno porque, yo qué sé, a este, por ejemplo, a Santa Cloud le quedaría bien, pero a ver si me entiendes. ¡No me apetece escribir! ¡Hostia! ¡Este Pokémon! Es de los últimos que capturé en el Arceus, tío. ¡Wow! Pero, totalmente... ¡No me confundas! ¡Ay, la noche me confunde! ¡No quiero que me confundan, tío! Entre el dormir y el confundir, a veces esto se alabra innecesariamente. ¡Ofa! ¡Please! ¡Me cago en tu puta madre! Bueno, al menos, mientras nos ha ganado del velo, tío, yo me ha encantadísimo de la vida. No nos quita nada, no se cura, no aumenta las probabilidades de que no se capture. ¡Joder! Que me haya... ¡Joder! Me haya tirado dos Ultra Balls a la basura. ¿En serio? ¡Anda la leche, tú! Es que llevas tanto rato tirando Pokébolas que te lo digo en serio. Es como que la noción y el objetivo se diluye, ¿sabes? Es fantasma, el hijo de puta. Le podía poner la T, pero es que me... ¡Es que no quiero escribir! ¡Hala! ¡Tumbo vago! ¡Me cago en la leche! Llevo mediana peleándome con él. Yo creo que me merezco no tener que escribir letras. Yo creo... Yo creo que tengo la potestad aquí, ¿eh? A ver, si sale pequeñito, obviamente... El grande tenía que salir... Madre mía, la cámara, te lo juro, de verdad, ¿eh? Vale, me ha soltado. Me ha liberado. ¡Soy libre! ¡Soy libre, al fin! Ah, iba a decir, ¿he fallado yo? ¿En serio? Dios, tan tan cazo eres. Bueno, a ver, está el 45. A ver, poca broma. Eh, aquí, aquí poca broma. Que, por cierto, no me... ¡Uy, casi lo mato! ¿Le ha pegado crítico? ¡Ay, Willy, la madre que te parió! No me pegues esos sustos, por favor. Eh, ¿qué iba a decir? Ah, que no me acuerdo cuál... ¿Qué gimnasio es el que tenía que hacer antes, tío? Si el de hielo o el otro era fantasma, ¿verdad? Creo que era fantasma. No me acuerdo cuál tengo que hacer antes. Meh, era demasiado bonito para que se captura rápido. ¡Uy, qué bellosidad tiene ahí abajo, ¿no? Se parecía a mí, la verdad. Igualitos, ¿eh? Separados al nacer. ¿Será posible, tío? Si es que yo estoy mal hecho. Yo lo he dicho muchas veces. Yo estoy mal hecho. El pelo me sale mal. Es que el pelo me sale mal. En donde no debe salir, sale con cantidades industriales. Yo es que estoy mal hecho, tío. Yo es que estoy mal hecho. ¡Hala, no te dejes capturar! Pedobear. Este sí que lo podríamos poner pedobear. Pero sabéis a quién es un vago de mierda y no va a escribir, ¿verdad? ¡Habéis atinao! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Pero nivel 45. O sea, este directo... ¡Ah, no, no, no! Porque tenemos hasta el máximo nivel 40. No podría meterlo en el equipo, ¿eh? ¡Me cachis! ¿Y esa velocidad? ¿What the fuck? Es que, no sé, hay veces que se deja como, ¿no? Un poquito de desear ahí en plan de sí, sí, no, no. Ahí se balancea, ¿no? Se contonea. Y de repente a la primera... Ya está capturado y es como... ¿What? ¡Hala! Toma por culo. La verdad que si no me dejas ponerte nombre, que te dé por saco. Este creo que lo destruí tan fuerte que me dio hasta penica, la verdad. Las cosas claras. Las cosas... A ver, seamos sinceros. Me produjo cierta tristeza, ¿vale? El hundimiento tan fuerte que le pegue al pobre. Pero, coño, ¿quién iba a decirme a mí que iba a ser tan blandito este hombre? ¿En serio? Ahora, a ver, fuera broma. Hace retroceder mucho, ¿eh? Más de lo que parece. Los ataques que hacen retroceder, hacen retroceder una cantidad de veces, tío, que es... Es de locos, ¿eh? Te lo digo en serio. Joder. A ver, yo alucino a veces con lo rapidito que se dejan capturar. Eh, mejor para mí, ¿eh? Sinceramente, mucho mejor. Menos mal que tengo que estar aquí peleándome contigo, ¿eh? A Brom le queda bien. Qué mirada. Tiene una mirada perdida. Igualito que yo. Es verdad que tenemos el previo. Joder, cuántos Pokémon, ¿eh? Cuántos Pokémon. Madre mía, increíble. ¿Esto qué leches es? Esto es de esta versión, ¿verdad? Ah, que tiene cara. Vale. A ver, yo he visto lo otro y digo, bueno, será su cara. Pero tiene cara. A ver, no hay mucha diferencia con su culo, pero... Uy, es muy blandito. Bueno, ¿qué cojones blandito? A ver, estamos tontitos, ¿eh? Es que te lo digo de verdad. Ya son varias veces que lo digo y lo pienso y es como... A ver, vamos a ver una cosa. Que le estás atacando con un Pokémon de nivel 45. 45. Por el culo de la... Bueno, buen ataque, compañero. La verdad que Willy viene como... Como dios en esta... Es el dios de la colina, ¿eh? Willy es el dios de la colina, tío. O sea, es perfecto porque ninguno le afecta. Obviamente, ese de agua directamente no lo afecta. Y luego, encima, roca. Y con tipo roca. O sea, perfectísimo para hundir el pecho a los tipos de hielo. Que en este caso no nos interesa. Pero bueno, cuando vayamos al gym... Sabéis quién va a ser el estrellado, ¿verdad? Madre mía. ¿Habéis atinado? ¡Habéis atinado! Bueno, que si no llega a ser Willy habría sido... Slender Croco. Que Slender Croco, la verdad, que me gustaría sacarlo más veces. Porque el pobrecito lo tengo ahí, es tan caete. ¡Pero es que es un arma letal! La verdad, ¿qué le quedaría bien crío? Le queda bastante bien crío, tío. Criogonal. Hombre, un juego de palabras... Bastante básico, ¿eh? No tiene evolución ni nada. Y yo pensando... Claro, Diego, por lógica, ¿no? Por estos lanes hay numerosos entrenadores formidables. Sobre todo tú, ¿no? Mira, increíble. Yo digo, como es una montaña helada, digo... A lo mejor no hay directamente entrenadores porque... A ver quién es el guapo que se pone aquí arriba, ¿sabes? Digo, a ver... Un gym... ¡Ay! ¿Qué le he visto? ¿Qué he visto la casita? Hace dos segundos. Hace dos doritos. Eh... Roca... No, porque el agua no la afecta, creo. A dragón, quiero decir. Y roca... Es neutro, vamos. No me tenía... Yo no tenía constancia de que fuera al revés, ¿eh? Pero con el agua sí. Creo que es agua, planta... Eléctrico, ¿no? No, eléctrico no. ¿Qué más? ¡Ya está! ¡Ay, Dios mío! Pero bueno... Me he quedado aquí con todas las ganas. ¡Col madre! ¡Pero ninguno está a la altura de tu fuerza! No, la verdad es que te he aplastado. ¡Ja, ja, ja! Tengo miedo. O sea, que... El gym que tenemos aquí arriba va a ser de niveles 35. ¡What the fuck! ¿Pero qué? ¡Pero qué cojones! ¡Yo no he visto nada! ¿Qué me estás container? ¿Qué por ahí, hombre? ¿Qué por el medio maleducado, asqueroso, pútrido? ¿Veis? He visto el... Bueno, casita. Yo creía que era el centro Pokémon, eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Más allá de eso me da a mí que no lo era, ¿eh? Es directamente el gym. Entonces... Bueno, entonces estoy bien. O sea, estoy yendo bien porque estos... Entonces era gimnasio de nivel 30 y pico, ¿no? 35 por ahí, por el culo te da... Dios, es que si no hago un chiste exploto, te lo juro de verdad, ¿eh? ¡Qué enfermedad en la cabeza tengo, tío! Diagnosticado desde bien chiquito, ¿eh? ¡Oh, qué ganas tenía de ver mi equipo otra vez! Es que, a ver, ya no solo es que es mi equipo. Equipo que yo he escogido, ¿vale? No me he visto forzado a escoger como al otro. Sino que encima luego también... Tiene... Vale, hay un... Hay un mierdas por aquí. Sino que luego también capturé y descapturé bastantes para... Coño, pero si está ahí. Para tener también a lo mejorcito o al menos a lo neutral. Porque tampoco me esmere mucho en... Paisaje nevado. Ah, es como lo de campo, día soleado. Al final han metido ataques de todo tipo de ese rollo, ¿no? Eh, que yo encantado, ¿eh? Está muy guay. Que yo me acuerdo que antes había día soleado, el de lluvia y ya está, ¿no? Me acuerdo que eran los únicos que había al principio. Y si había alguno más por ahora mismo no me... ¿He oído como un bichillo? No, pero por aquí. No, porque además tendría que haber vuelto a hacer ruido. No tiene pinta. Tiene que haber sido el ruido de otra cosa o algo. ¿El qué? Nunca lo sabremos, la verdad. Nunca lo sabremos, chavales. Nunca lo sabremos. Pero bueno, eso... ¡Uy! ¡Anda, mencia! ¡Madre mía, increíble! ¡Hostia! ¿Ahora sí que me vas a querer pelear o no? Te he visto entrar al gimnasio desde lejos y he venido corriendo a toda mecha para saludar. Para nada, ¿eh? Para nada, creepy, tío. Perdona que no pudiera combatir contra ti en el anterior gimnasio. No me lo tengas en cuenta. Ah, es verdad. No tenía los Pokémon. Eh, no me mires así. No te he perseguido para echar un combate ahora que me viene mejor. Joder. La gracia una vez, vale. Tres ya... Esto ya es... No sé, ¿eh? No soy tan cansina. ¿En serio? Aunque bueno, también te digo una cosa. Bueno. Dispara tronca. Estoy preparado. No se me caen los anillos si quieres echar uno ahora, ¿eh? Si hay que combatirse, combate. Bueno. Combatamos. A ver, me dio. ¡Qué bien! Que me quede con el Monola otra vez y no he podido parar de darle vueltas. Vale, para nada me ha perseguido, ¿eh? Para nada. Que Pokémon serían los mejores para enfrentarte a ti. A ver, a ver. Sácate a los de la Liga Pokémon y me aplastas la cabeza. Dame un momento, que tengo que pensar qué equipo sacar a combatir. Tómate el tiempo que quieras, tía. Mientras tanto, aprovecha para afrontar este gimnasio, ¿te parece? Ah, que no me vas a querer dar ahora el amor. Vale. Eso sí, por Dios, que escale bien los Pokémon. Por favor, no pido mucho, ¿eh? Bienvenido al gimnasio de... Napada. Sierra Nevada, tal vez. Antes de nada, debo inscribirte como aspirante. Te llamas Caritas, ¿verdad? ¡Perfecto! Vaya, es que nos sintió una cara muy rara, tío. Si quieres desafiar al líder de gimnasio Gurusa, debes aprobar primero el examen de gimnasio. No sé qué diseño tiene, tío, este personaje. Que consiste en un escalón gigante. ¿Estalón ponía? O era escalón. Debes llegar a la meta de la pista a lomos de tu poca montura dentro de un tiempo límite. Te darán más detalles en el punto de salida. ¿Escalón o escalón? Me suena más escalón. Para llegar, sube la cuesta que hay a mano izquierda nada más salir del gym. ¡Ah! ¿Será lo de la cuestecita esa? Mucha suerte. Que la verdad es que no me he metido rápidamente para allá porque digo, tío, vamos a ir al gimnasio. Afrontamos este gimnasio cuanto antes posible. Y no diluimos el contenido, ¿sabes? Que me pasa siempre, que me voy por las ramas. Yo quiero hacer vídeos cortos. Es que no puedo. No puedo. Tengo también una enfermedad en la cabecita que es que no me lo permite, tío. Siempre tengo que ir aquí, allá, allá, aquí. Y luego también el juego es que te... Este antes no estaba, ¿no? Vale, entonces sí. Es aquí. Pues es el mismo, ¿no? ¡Buenas! Te estaba esperando. Este es el punto de salida del... ¡Ah! Es la lón. O sea, ni una cosa ni la otra, tú. No tiene mucha complicación. Debes descender con tu Pokémon dura por nuestra pista natural. Ah, no. El otro tenía ojos verdes y más claro, además. Si alcanzas la meta dentro del límite de tiempo, habrás aprobado. ¿Quieres empezar el examen de gimnasio? El eslalón gigante te espera. Es que ni el escalón ni el estalón, tío. El eslalón. Disfruta entonces de las hermosas fiestas nevadas. ¡Adelante! Vamos a ver qué es esto. Si le hagamos un... Un esquiamiento, ¿no? El típico esquiamiento y ya está. O sea, no... Es que tenía toda la pinta, vamos. Lo que pasa es que esto es lalón. No me acordaba ni que se llamaba así, tío. Y si en algún momento me lo han dicho en mi vida, lo típico de que no retienes. Porque fuck the patty pudis... Polis. Es que lo digo mal. Y es que la mayoría de las veces cuando intento decirlo mal, lo digo peor aún, ¿sabes? No sé, a lo mejor ahí está el intríngulis. La magia de ello. Pero es, tío. Si lo quieres decir mal, tengo que decirlo bien mal. O sea, es una cosa... ¿Ha desaparecido una pokebola o me la ha parecido a mí, tío? Ay, Dios mío. Es que, de verdad, ¿eh? Ese presionamiento en decir las cosas... O sea, mal pero bien. O sea, es lo más redundante que he pensado en mi vida, tío. Pero bueno. Lo peor es que, por lo general, he visto que es la norma... La norma. Que si dicen las cosas mal, se dicen bien mal. Obviamente. Hombre, ya. Joder, yo creo que se han pasado un poco con el tiempo, ¿eh? También te digo. Si lo pones a 45 segundos o por ahí, puedes poner en acierto alguno que otro, ¿eh? Un poquito. Solo un poquito. Tío, 39 segundos, tío. Un minuto y medio, ¿sabes? Un minuto y medio para bajar. Es que aunque te choques media hora con la pared, yo creo que terminas llegando antes, tío. Has alcanzado la meta a tiempo. ¿En serio? Te has decidido como un auténtico profesional. Me has recordado a Grusa en su época dorada. Oh, no. Has aprobado el examen de... De sobre el examen de gimnasio. Ve a recepción a informar del resultado, pues... Bueno. Lo que pasa es que... ¿Me dejáis explorar esto un poquito antes, por favor, please? El mon... ¿Fuji? ¿Fuji-san? ¿No lo he capturado en mi vida? ¿O sí? Ah, es que no me acuerdo, tío. Este sí que sé que me lo sacaron una vez en combate. Vale. Esto lo afirma bastante. Creo. Yo qué sé. Es que os lo digo en serio. Cuando... Como ha pasado una... Una semana desde entonces. Incluso pasó más porque adelanté trabajo. O sea, grabé como muy de seguido. Cosa que me vino bien porque sobre todo para la misión que tenía que hacer... Casi lo reviento, tío. Para la misión que tenía que hacer previamente hizo falta... Pues seguir un orden para que la cosa fluyera, ¿sabes? Para no joderme... No joderme el contenido a mí mismo. Cosa que... De verdad te lo juro, de verdad, ¿eh? Game Freak, por favor. La próxima. Haz que el universo escale, tío. Que no es tan difícil. Es que no creo que sea tan difícil, tío. Encima, pones a los típicos Pokémon que evolucionan. Y si da la ocasión de que ese gimnasio, pues... Lo haces por encima de ese nivel. Porque ese Pokémon... Para otra gente sea el previo. Y para otro sea la evolución. Y luego verás a gente haciendo rutas pacifistas. Pero eso está guay. Eso está bien. Eso está rico. Y no aquí que... Que es que encima ni siquiera te dicen... Mira, te lo ponemos en el... Me ha pasado lo mismo con el puto pedobear, tío. Si es que no me dejéis escribirle un nombre. Si es que también me emociono machacando, tío. Es que de verdad. Es que me gusta machacar. Me sorprende que haya entrenadores, tío. He conseguido tres medallas de gimnasio. Pero lo he pasado... No he pasado esta entrevista. ¿En serio? No se ha estado bien esquilar, ¿no? O sea, esquilar. Ay, mi madre. ¡Esquiar! Ay, mi madre. Esto es lo bueno. Que esto se sabe claramente lo que van a sacar. Por lo cual ya voy preparado. Ah, nivel 35. ¿Cuál es? ¡Pulatela! ¿Y es más rápido que yo? ¿En serio? Bueno, es que Rel tiene un problema. Que le baja la velocidad. Un problema llamado... Te bajamos la velocidad. Te bajamos la velocidad, pero te damos mucho ataque. A ver, es un arma letal. Las cosas claras. Otra cosa no, pero Rel es un arma letal. ¿Cómo es posible perder contra un Krio a pesar de tener tres medallas de gimnasio? Pues... Teniendo yo más que tú, gilipollas. Para restregarle las medallas en la cara. Y la de los alfas. ¡Todo! Roca helada. Ni puta idea de lo que era. Estos suelen ser siempre Pokémon voladores, tío. Me he torcido el tobillo con una roca del camino. A lo mejor un combate me distrae del dolor. Lo dudo. Pero venga, va, ya. Venga, dale. Dale, hermano. Dale, Iker. Dale. Ahí está. Ahí está. Como lo puto sabía, siempre sacan pájaros. Mira, al menos hay algunos que se diferencian. Pero luego están los cabrones del uniforme, tío. Y esos sí que no se diferencian. Guapo, culo. Me encanta. Es que me encanta que tenga mucho más daño y encima puño eléctrico. Es que... ¡Oh, es la polla ese ataque, tío! Porque por chispa... Es que me parece que tiene como 15 más de daño que chispa. Se me ha olvidado que me dolía el tobillo. Pero ahora lo que tengo herido es el orgullo. Madre de Dios. Tres mil y pica de dinero, ¿eh? Hombre, también te digo. No está mal. ¡Ay, qué chula! ¡Lol! ¡Qué chula la ciudad! No sé. Me gusta cómo están hechas las casas. De madera y eso. ¿Te imaginas el máximo... El máximo detalle que da del pueblo. ¡Oh, está hecho de madera! Bueno, ahí veo bastante ladrillo también, ¿eh? Un poquito de todo. Hombre, no vamos a ser egoístas, ¿no? Un poquito de ladrillo. Un poquito de madera. Un poco de chapado. Un poco de plástico por aquí. ¿Por qué no te coges pokebola? Los caramelos que no los uso para nada. Es que si tuviera problemas de experiencia en este juego aún te diría... Vale, tío. Pero es que no hay problemas de experiencia. Es que no los puto hay, tío. Chupa vidas. Hostia, a ver si es una mierda de ataque, ¿no? Creo que es una... ¡Uh! ¡Hostia! ¡Pedazo objeto, no! ¡Va la tontería! Uy, ahí hay cosa... Hay cosa mala. Aparte es la... No, 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 no. Más que nada porque si avanzo es posible que me salte alguna secuencia. Me has impresionado, caritas. Has completado el eslalón gigante. Que no es eslalón, es escalón. Mi más sincera enhorabuena. Eso significa que has aprobado el examen de gimnasio. ¡Va, venga, va! ¡A pegarse! ¡A zurrarse! Te has ganado el derecho de retar a nuestro líder. ¡Mucha suerte! Estás... Bueno. ¿Quieres enfrentarte al líder de gimnasio grusa el cero absoluto? El cero de izquierda, ¿no? Quiere decir... Muy bien. Permíteme acompañarte a la área de combate. Me gusta más que impliquen a los líderes en... O en la prueba. O que tengas que hacer algo para activar la prueba y que salga el líder. Como hicieron con el de agua. Me gustó. Mira que fue excesivamente largo. Pero aún así me gustó, tío. Eso de tener que ir a llevarle la cartera, ¿sabes? No sé. Me gustó muchísimo. Bueno, ya sabemos lo que va a tener en el equipo. Probablemente eso no. Porque... Bueno, 35. Por culo de tránsito. ¿Eso qué evolución? Eso tiene pinta de evolucionar al 40 y pico, ¿verdad? Así que estabas aquí. Bueno, espérate, no. Que me vas a acararse directamente. ¡Qué frío! No la he visto en mi vida. ¿Has venido a desafiarme? Eso parece. ¡Ay, qué chula la bufanda! Me llamo Grusa. Antes me dedicaba al snow. Y de forma profesional. Ah, por eso lo que he dicho antes. Y ahora soy el líder de este gimnasio. Buah, ascenso, ¿eh? La verdad es que tampoco te tienes que mover mucho aquí. Y he visto cómo te manejas en la pista. ¡Pura sangre fría! Sí, eh. Buah, increíble. No falla ni una. También hay que decir que se controlaba excesivamente bien. Sin embargo, no te confíes demasiado. ¡Qué monos, hijoputa este, tío! Yo lo quería para el equipo. Lástima que, tío, tardaba un huevo en conseguirlo. Las montañas nevadas no son ningún juego. No, y tienden a subestimarlas. Las montañas y las montañas nevadas aún más. Como no te tomes en serio, cada descenso podría ser el último. Literalmente. Porque pisas donde no debes y te vas para abajo, ¿sabes? Lo mismo puede decirse de los combates. Joder, aún me acuerdo del gimnasio normal. El momento más peligroso es cuando crees que ya lo dominas y te confías. Ni lo jures. No es el día ideal para enfrentarte a mí. Ya que tú recapitizaría. Joder, que casi me muero. Pero tú verás, ¿quieres combatir? Madre del amor hermoso. Venga, va, chocho. Es que si no terminamos esto pronto, yo creo que muero. Que tú más fría. Pero bueno, tú mismo. Es mi trabajo, así que no te lo tomes a mal. Es que yo te digo, cuando me da como un resquemor en la garganta. No sé, es como que se me seca demasiado. Creo que por hablar demasiado es bastante probable por ello. Voy a mostrarte que la realidad es tan gélida como la misma nieve. Es que aún tenía el agua un poquito en la boca. Es que me he echado un traguito. Venga, a ver, ¿qué me sacas? Aparte de Pokémon de tipo... Guau, ¿en serio? Tío, que eso le voy a hacer por cuatro, tío. ¿No? Bicho hielo tiene que ser. Ah, sí, sí. Tú intenta detenerme. Tú intenta detenerme. Tú tranquila. Tú tranquila. ¡Gueño de la madre! ¡Que es de nivel 47, tú! ¡Anda la leche! Yo creía que iba a ser de nivel 35. Joder, a ver. Los entrenadores alrededor están en el nivel 35. Esto es último, ¿eh? Hostia, el puto oso. Bueno, si sale 45... Bueno, a ver. Seamos sinceros, saldrá... Probablemente saldrá más. Pero es que este encima estará mamá porque es de entrenadora, ¿sabes? De gimnasio, quiero decir. ¿What? ¿What? Pues si le quito mucho más que... ¡Ay, no! Willy, por tu datis, aguanta. Joder. Joder. Menos mal que no es más rápido. Si no, ahora mismo estaría más muerto que Pedrín. Hostia, puta. Lo que no sé por qué le quito más. La verdad que no lo sé, ¿eh? C-Titán. C-Titán. Tiene que ser algo grande por pelotas, pero... ¡Ah! Así se llama la evolución de esto. ¡Lor! ¡Qué ruido más raro hace! Mira, hazlo de retroceder. ¡Vamos! ¡Vamos! Hazlo de retroceder. Como tú solo sabes, ¡coño! Es que mola un montón cuando los hace... ¡Ay, Dios! ¡Au! A ver, vamos a matar dos pájaros de un tiro porque este como me quita relativamente... Bueno, espérate, ahora me hace un ataque que me destruye, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja. Bueno, vamos a ver. Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no. Más que nada porque lo siguiente que se viene es Pokémon... Pokémonito mamao, que suele ser el último siempre que sueltan, ¿sabes? Luego también tiene un montón de pokémons, ¿no? Eso está bien Porque por lo general, chicos, eran dos pokémons Y ya terminabas No sé, un poquito de spam en los gimnasios Sinceramente, que tampoco ¿Altaria? ¿Altaria? Bueno, sí, claro, de lo poco que me puede sonar Que tenga cristalización Tera cristalización de hielo, pero ¿Veis? Pero eso es la mierda, tío Hace que Hace que pierda todo Toda la mecánica, sinceramente Aquí lo guay sería Que no sacara la de hielo Sino que te sacara una rara Que fuera un pokémon de hielo, pero ¡guau! ¡What a surprise! De repente el pokémon de hielo Se convierte en fantasma Se convierte en roca, se convierte en fuego Y sería guay Sería un reto, ¿sabes? Que si encima ya le añades que gracias a esa Tera cristalización, pues se convierte en Yo qué sé, tiene una sinergia con otros ataques y otras cosas Pues ya sería el acabose Pues que es todo el rato lo mismo ¡No me puto jodas, tío! ¿Cómo? No, no, ha fallado No me ha hecho retroceder ¡Joder! Encima me hace falta ¿En serio? ¿Cómo? Pues voy a tener que curar Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto no está perdido No, aparte Tengo muchos más pokémons Que da la casualidad que los revientan Pero ahora se ha vuelto de hielo Así que gala Mucho más ¡Purro Show! Es que encima si eso Lo convierte en un solo tipo, tío O sea que en muchas de las ocasiones Se auto-enerfean, tío Pero bueno Porque este, por ejemplo Ahora le podría pegar con lucha Por ejemplo Uy, vale, lo aguantamos Pero es que no sé Yo creo que podrían hacer ese juego, tío O sea, pero mira Tengo un pokémons de hielo Pero wow Te saco esto o otro, o sea Pero no Es un pokémon raro Que se convierte En teracristalización de hielo La primera vez que te enfrentas A un gimnasio Dices Wow, increíble Me ha yo sorprendido ¿Juego Fatuo? ¿Pero es mejor que lo que tengo? Que lo dudo, pero ¡Ah! ¡Oh! Vale No está mal No está No está mal Como ataque ¡Ah! ¿Infortunio? ¿En serio? Mira, pues da la casualidad De que no sería mala idea Combinarlo con esto Ah, es un ataque De especial Lo que pasa es que la Nah, la bola sombra Me gusta mucho más Aparte tiene Tiene esa sinergia Con los otros ataques ¿Sabes? Uno te aumenta El ataque especial Y el otro baja La defensa especial Digo, es que no quieres más ¿Sabes? Tu pasión ha derretido mi hielo ¿Ya te has mojado? Bueno, a veces pasa No pasa nada Ya veo Has decidido abrirte paso Hacia el futuro Con entusiasmo Desafiando a la adversidad Buah, esásticamente Tío, tú la Es que la has clavado ¿Me recuerdas a mi antiguo yo? Que por cierto Chico o chica Es que no sé Me parece haber visto Que se referían Como chico Bueno, olvídalo No he dicho nada Toma aquí Tienes tu medalla de gimnasio ¿Cómo? ¿Quieres sacarte una foto conmigo Para celebrar tu victoria? Sí Este tipo de cosas Me suelen dejar Ay, frío ¿Ves? Pero bueno Haré una excepción ¿Qué remedio? Porque aquí diría fría ¿No? Me dejan fría Pues por poner un ejemplo Claro Pero qué mona La bufanda Yo quiero una, tío Con cinco medallas Los Pokémon de hasta nivel 45 Te harán caso Y serán más fáciles Eso me interesa más, tío Lo de que sea más fácil de capturar Es como Ah, antes de que se me olvide Llévate también esto Ah, el típico ataque de hielo fuerte, ¿no? Pirueta helada Se recubre las extremidades Con una fina capa de hielo Y se abalanza sobre el objetivo Girando sobre sí Destruye el campo activo En el terreno de combate O sea, que campo O sea, vamos El día soleado Y todo esto Estás mirando La banda toma por culo Creo que te será mucho más útil Que una foto conmigo Bueno Menos para las noches frías Bueno Vuelve cuando quieras Si no te importa Pasar un poco de frío No vuelvo aquí En mi puta vida También te lo digo Aparte que hay cuatro Pokémon Y creo que ya los tengo todos Bueno A no ser que de noche Haya algo muy, muy, muy distinto Que tampoco lo descarto Porque da la ocasión Que hemos hecho toda esta zona De día Coño, Medusa Otra nueva medalla de Ginásen Tú a ver Te felicito Cayena Me ha comentado La asistencia De cierto entrenador Muy particular Sí, ¿no? Yo, ¿no? He de suponer Que se trata de ti Exácticamente Con la esplendorosa fuerza Que posees ¿A quién si no se referiría? Bueno, qué pelota Esta me quiere dar trabajo Me ha tomado Me he tomado la libertad De presenciar tu último combate Y los hechos Hablan por sí solos Es que estos Que adulan tanto Si continuas este ritmo No tardarás en tener A tu alcance El rango de campeón Sí, ¿no? En ningún momento Del futuro cercano Te tantearé Ah, en algún momento Del futuro cercano Te tantearé Para una posible incorporación A la liga Es lo que te digo Trabajo Caritas Ya sé Los Pokémon Que te voy a sacar Hostia puta Me había olvidado De esta mujer ya Y además he visto Tu combate en la arena Que lo sepas No sé cómo lo haces Hija puta Pero bueno Pero es que mejora Es la velocidad de la luz Sí, vamos Pero a ver Eso de sacarte información ¿Qué? Eh Eso es injusto, ¿eh? Dichosos los ojos Campeona Mencia Pero ¿Qué hace aquí La Super Hablando con caritas? Me quiere dar trabajo Me quiere hacer trabajar Porque la llama Super ¿Cómo? Espera ¿Me estás diciendo que Que me he olvidado De decírtelo? No Si nos lo dijo una vez No Todos quieren ser como ella Porque está incluso Por encima de aquellos Entrenadores Pero si me A ver Con rango de campeón Pero si me lo dijo una vez Hostia yo fumado Y esta información Me la saca yo De otro sitio Es Sagita La Super Campeona Honor que ostento A la par que El de la presidenta De la liga Pokémon Joder Peínate señora Me da muy mal rollo Pero no me dijo Que estaba tan liada Como Que no le daba la vida Para inspeccionar Los gimnasios A ver Pero para venir A reclutar gente Esta es sin duda Una ocasión excepcional Ah La típica Que se suele decir Ventia Que eres muy pesada Hija Estoy buscando Activamente jóvenes Promesas Rebosantes De potencial Para reclutarlas Uy 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 A la caritas Pero si ya eres famoso No lo que pasa es que esta cabrona Es un poco sotacón Y es que como si no lo viera Pero oiga Aunque sea la verdad Le recuerdo que fui yo Quien supo ver el talento Mala la leche Y la otra Ah se pelean por mi Que tenía caritas Eh Bueno Pelea Pelea No me lo No me lo vaya a acaparar Ay Joder Que me muero Otra vez tío Es que se me va la garganta Te lo juro Pues si que eres popular Por cierto Ya teníamos Apalabrado Un combate Pokémon Que no No me he olvidado No Bueno yo si que me he olvidado Con tanta chazarra Se me ha echado el tiempo encima Venga Enfrentémonos ya Si si Me parece correcto Pero para la siguiente parte Espera campeona mencia Bueno que va Eh Que pasa Que tengo que curarme Los Pokémon Claro Si no es un honor Para mi presenciar Vuestro combate Si no es molestia Claro Ah Nadie Otra fisgona tío Ah 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 Por mi estupendo A ti que te parece caritas Obviamente no Venga va Que si que mire Total Me alegro oír eso Estoy deseando ver Vuestras técnicas de combate Y defensa en plena acción Buah Al horizontal No Increíble A la tire Se te va a poner Los zapatos Como si no lo viera Y ahora sin más dilatación Que si que si Me parece muy correcto Venga Vale No Eh O espérate Me vais a hacer pelear directamente Por fa please No eh Hijos de la grandísima puta No me hagáis esto eh Lo vais a hacer verdad Déjame que te recuerde Como funciona la cosa Por si se te ha olvidado ya Los combates En serio Visitar los gimnasios Y reunir sus medallas No es más que el primer paso Considéralos la llave Que te abrirá las puertas A los rivales más fuertes A los que alguien se Ah coño La liga Pokémon Y eso no Enfrentar El penáculo De los entrenadores Si tú me lo dices Tronca La liga Pokémon Para ser exactos Hombre Es que yo soy un genio Sobre la materia Su sede se halla Junto al noroeste De la ciudad meseta Si además lo vi en el mapa Una vez Digo coño Pero está ahí la liga La liga Pokémon Es la cuna de los campeones Donde se distinguen A los mejores entrenadores También te digo Que yo estaba convencidísimo De que estaría dentro del volcán Eh Tras reunir las ocho medallas Tendrás derecho A presenciar un examen Y si lo apruebas Estarás a un paso De convertirte en campeón A pegarse vergazos Con la gente ¿No? Eso sí Antes de cantar victoria Te las verás Contra la mejor examinadora Que te puedes imaginar Tengo entendido Que aquí la liga Pokémon Es Ojo Cuidado Y la mejor forma De prepararte mentalmente Para este combate Que practicar conmigo Ah claro Obvio tío Faltaría más Es el lugar ideal Vamos Enfréntate a Mierda ¿Te imaginas? No te precipites Campeona Mencia Después de superar El gimnasio Los Pokémon de Caritas Están alcanzados Yo creía que es lo que Iba a decir antes Pero bueno Tuma Me la metió por el cu Qué cabeza la mía Ando tan acelerada Que se me había pasado Por completo Sí Ahora que la supera curada Tus Pokémon Yo creo que ya estás listo ¿No? No O sea No puedo salirme de aquí En serio Prepárate para una buena Caritas La madre que te puto parió Para una vez que consigo Una parte con una duración Y por otro combate productivo Ah que sí Que te caes Ah yo te adjunto Tonta Boba Estúpida ¿En serio? Me cago en cuesta Puta madre Que hubiera conseguido Una parte cortita Como mi Mi garbancito A ver Que me sacas Eso podría ser Más de nivel 30 ¿No? Como mínimo Tío O sea Mencia Por favor Vale Oh sí Mira Me pongo súper nervioso Bueno Pero un poco Un poco Vergoña Aquí ¿No? Tío O sea En gimnasia de nivel 45 Me sacas Pokémon de nivel 36 O sea Yo que Madre de Dios Yo que tu mentira Yo me jubilaba Madre mía Encima Tal como la cosa Si me da la gana Visto de visto Te puedo derrotar a todos Con Willy Pero no lo pienso hacer Estoy hasta el culo De ver el culo de Willy Aparte el cabrón Es el que más nivel está No tenía No había aprendido Ya este ataque Ah O sea Ah no Pulso de campo Oh No, 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 no Es que Eh, eh Que esto es la polla Que esto es la polla Sí, 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 sí Me interesa Me interesa Más que nada Porque aceituno Bueno, aceituna Paumo Ah, vale Paipai, ¿no? O la premia Me parece que es Más que nada porque Aceituno No sé aún Ni cómo lo hace Tengo que echarle Más un ojo Porque no sé Cómo funciona Exactamente Pero dependiendo De qué ataques Le hagan aceituno Saca el campo Este de hierba Que es con lo Que me he confundido Hostia, pero está bien Que absorba Vale, vale Me gusta la idea, tío Pasa que también Tiene demasiados ataques De tipo planta No sé Claro, se convierte El ataque normal Se convierte en tipo planta ¿No? Con eso A lo mejor La he cagado un poco No sé Le tengo que poner Le tengo que poner Un buen ataque ¿Gumi? ¿Gumi no es la babosa Esa rara? Sí Vale La que nunca sé Lo que es Es dragón algo ¿Agua? Puede ser No ¿Cómo va a ser esa agua, tío? Es que no sé Cómo me ha hecho hidro No me jodas, tío Más que nada Porque esto se alarga Se alarga Y es de las pocas cosas Que no mola Que se alarguen Hay otras que si se alargan Es divertidas, tío Pero es que esto no Me suena veneno a dragón Pero también al mismo tiempo Me suena a dos tipos Que no Que no 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 Casan, ¿sabes? Este Pokémon, por cierto Cuando salió Se volvió Súper, súper bueno O sea Todo el mundo lo quería Y no por la vamosa en sí Sino Sino por la evolución Cosa que, bueno Luego también internet No sé cómo Pero consiguen sexualizar Al Pokémon evolucionado este No preguntes Es que hay Pokémon Que tienen el San Benito, tío Queriendo o sin querer Terminan sexualizados Es una cosa tremenda, tío Es una cosa de locos Ah, ya lo tienes Ah Ya tiene evolucionado Incluso Pues nada Slender Croco Nada Es Tarte contra Tarte Obviamente Pero bueno Claro, siendo de tipo planta No, pero el nivel 35 Lo tendrá, ¿no? Lo tiene más nivel Sí Va a ver cómo Te aplasto la puta cabeza Otra vez Bueno, la otra no la veo Pero Ay, qué guay Tiene como una hoja Entonces le pasa como al As de Ender Croco Que tiene como un espíritu Hostia, pues ahora Tengo ganas de saber Oye, el 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 que baila así como Carnaval Carnaval En serio También tiene alguna Que va a ser de mascota O algo Que le ronda Es que no me he fijado, tío Me estoy empezando a fijar ahora ¿Sabes? Joder, esa ahora tiene como Una hojita rana El Ender Croco Como si fuera un fantasmita Que lo tiene encima de la cabeza Y el de carnaval Carnaval Yo creo que tiene algo también Tendría que tener algo también Qué gracioso sería Algún bichillo Que estuviera en el suelo También bailando como él Porque hace ese baile Hace ese baile así como Bueno, es más como capogueira Más que carnaval Pero un pasito pa'lante Luego el pie pa' atrás ¿Sabes? O sea, es como Un semi capogueira ¿Sabes? Una cosa súper rara Pero así está todo el rato bailando Y es gracioso A mí me gusta O sea Pasa que Es de las pocas veces Que puedo decir Joder Para no aceptar Ah, crítico Vale Es de las pocas veces Que puedo decir Que los tres starters Me gustan muchísimo, tío Buah Buah Si para lo bueno Que me acabo de dar cuenta Al hacer la teracristalización También Nos agarramos Y que nos haga un ataque Siniestro Y me destruye al cúcu El cúcu Madre mía Madre mía Mencia ¿Qué tal eso de comer polla bien? ¿No? Buah, te encanta La gente cada vez se fija Más en ti Estás en Ay En el candelero Ah, bueno, claro Es verdad He visto un montón de Pokémon raros ¿Puedo fabricar una nueva MTE? ¿What? ¿Así gratuitamente? Con que así te desenvuelves Contra alguien De la talla De una campeona Mencia De la campeona Mencia Me alegro haber sido testigo De un combate tan intenso Y emocionante Yo creo que si me sacas Sus Pokémon Me destruye Si la Super Te ha dado La enhorabuena Es porque Ha visto el potencial Tan enorme que tienes ¿Ves? Pero por ejemplo Mencia Sí que podía haber escalado contigo Ya no me lo puedo Ya no puedo permitir Bajar la guardia Ni un segundo Cuando me enfrento a ti No sé por qué Pero lo he tenido clarísimo Desde el día que te conocí Sé que conseguirás hacerte Con el rango de campeón Superar los pocos gimnasios Que te quedan Será un paseo para ti Te lo digo yo La verdad es que Ahora mismo Me faltan los más MIE Opino igual que ella Estoy segura De que tienes Es un gran futuro Por delante Así que toma esto Digamos que es una inversión Por así decirlo Bueno Tera explosión What? Si el usuario Se ha tera cristalizado Ataca con una energía De su tera tipo Compara sus valores De ataque y ataque especial Para infringir daño Con el más alto De los dos Ah o sea Que el que sea más alto Vale Cuando un Pokémon Se tera cristaliza El tipo de este movimiento Será igual que su tera tipo Algún día tú y yo Nos marcaremos un combate Que pasará en la historia ¿Me oyes? Ya lo verás Vale, vale Mencia Así que yo también Me voy a esforzar a tope Para estar a la altura Si Mencia Hubiera tenido Un equipo de verdad Hubiera escalado En condiciones A mí personalmente No me habría perdido Mencia Pero hace ya tiempo Que me perdió Además de la amistad Y un apoyo incondicional Percibo también Ciertas perspectivas La zanapia que tiene Puede que no sea expectativa Sino que tiene La certeza De que sucederá Mira que carita tiene ¡Ay! ¿Es que eres o no Eres follable? Permíteme acompañarte Al gimnasio de nuevo ¡Ay! No voy a hacer que te sueltan Aquí en medio Y pase algo ¿Sabes? ¡La madre que os pario! Yo que he tenido Una parte cortita Ya no, no es una cortita Ahora es una de las normales Hijos de Vuestra mala madre Bueno, chavales Corto aquí Espero que os haya gustado Esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no se olvide De darle guardolaico Cuindar Y todas esas mierdas Venga, nos vemos en la siguiente ¡Chao, chao!